Saludos en Diario de Medianoche que los abrimos saludando a nuestro director Pablo Bustos que está en boxes. ¿Qué dije mal? ¿Dije algo mal? ¿Está? ¡Ay, asistente de dirección! Perdón, perdón. Perdón, Marcelo Acosta, nuestro director. Pero ya va a llegar Pablo, ¿verdad? Le mandamos un beso que está un poquito enfermo. Y también a Barilli, que también está un poquito ahí enfermo. Están todos enfermos. Y sí, si saludamos a uno hay que saludar a todos los lisiados. No, los enfermos. Bueno, vamos a los saludos. Adrián Díaz quiere saludar a su hijo Tiago y a su esposa Romina y Darío y también a Marce. Lourdes Reynoso quiere saludar a su marido, Julio Tomás Paladini de Tucumán, que fue su cumpleaños y que dice que lo remilama. Laurita de Santa Fe, capital, quiere saludar a Paola y a sus ocho perros. Atención, que dicen que nos ven siempre. Yo no sé si habrá sido una metáfora en referencia a los que nos ven en Diario de Medianoche o serán perros de verdad, no sé. Y saludos para María Suárez y Facundo Castro de la Boca de parte de la familia de Montegrande. Ahí está. Saludamos a todos.